¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Sterreden, en el torneo diario número 3 Y vamos a ello No sé si lo dije en otros vídeos, pero juego con mando de Xbox, ¿vale? ¡Oh! Tío, por fin un arma normal Aunque bueno, depende también de... ¡Coño! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, 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 vale Empiezan a venir más enemigos de la cuenta, ¿no? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! Por lo menos este... de ataque normal no tiene cooldown, así que... De lujo Tío, la música está guapísima, tío ¡Oh! Vale, perfecto Apenas nos ha quitado vida Ha sido de un golpecito de antes Vale, aquí... Vale, aquí... Cojo puntos porque... Deduzco que será la opción más viable para conseguir puntos Pero vamos, joder cuántos asteroides... No sé si romper asteroides te da puntos, creo que sí A ver... No No... Láser... Vale, pues sí, sí... ¡Oh, perfecto! Este es el... los cohetes láser... los cohetes estos que siguen al objetivo ¡Oh, de lujo! Esto está chetísimo, no me hace falta ni apuntar Para atacar a muchas cosas a la vez es... Muy malo, pero... Para esquivar solamente... Pues yo puedo esquivar y atacar a la vez... Y no me hace falta apuntar Vale... No... No quitas mucho me parece, pero... Como puedo ir repitiendo todo el rato, ¿sabes? Que no me hace falta... Vale... Ni me ha quitado vida, tío, es... Impresionante, tío Magnífico Vale, vale, vale Con estas habilidades creo que podemos matar al siguiente boss, ¿vale? Con estas habilidades, sí Porque no me hace falta apuntar, aunque tardaremos un poquito Vale, ahora aquí necesito el láser Porque... El láser quitará más vida, deduzco Vale... Lo que pasa es que con el láser esquivo muy despacito Vale... 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 Oh... Oh... Hostia, no me he dado cuenta... No... No... Vale... 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 Tío, que poquita vida, tío. No, que mala suerte, no. Soy un banco. Madre mía. No sé cuál me ha tocado, si el boss fácil o el difícil, pero vale, vale, me ha tocado el chumbo. Un golpe y muero, un golpe y muero. Mi vida entera, tío. No. No, podríamos haberlo ganado, tío. Y yo, ¿y yo? ¿Un billón de puntos? Un billón de puntos. Pero la gente fuma marihuana. ¿Qué dices? Madre mía. Dios, qué barbaridad. Bueno, pues puesto 14. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle un like. Si no os ha gustado, dadle un dislike. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Cuات mis. Bueno, no.